¿Por cuánto fue que te firmó Aventura? ¿Cuánto te dio Aventura? Como 250 mil o 300 mil dólares. ¿300 mil dólares? Y ya tú sabes muchachos, cuando agarraron, me firmaron, firmaron el contrato. Inmediatamente, en una semana, yo estaba viviendo en un apartamento con piscina en Santiago. Las mujeres quieren estar contigo por decir que tuvieron contigo. O por estar contigo porque según ellas y según tu momento entienden que tú eres de que la pampa. 4 de la mañana que yo me levantaba, yo sentía como una sequía en el alma, como un dolor. El hecho de mi hermano que ese día, ese momento, esa hora, ese instante, fue el escenario perfecto para que el Espíritu Santo de Dios tocara mi corazón. Ya. Bendiciones para todo el mundo, picantes pero edificantes. Ahora quiero hablar con los rangos que de arriba se me conceden, que no seré de aquellos que hablan mintiendo y se exceden, que hablan como guapos y te me dicen soy callizón con tenes, a lo hediondo dicen huele y a lo que huele dicen hiede. Por eso tengo una explicación para ustedes, hombres y mujeres, que a mí se refieren queriendo saber qué pasó con el proyecto y los niveles, la radio y la tele, lo que me estábamos viendo. Y yo, un chamaquito en crecimiento, con talento, con un género violento, como luego es este movimiento de lo que era y lo que sería, entre lo que era y lo que había hubo un rompimiento y yo soy la manifestación de una predestinación, soy la tensión de los brazos de Dios, soy su expresión. Cuando estaba en confusión, en depresión, sin solución, me envió su socorro, el dios de Sion. Fui transformado y cambiado por medio del conocimiento eterno, dejé entrar luz en lo más interno, era un sepulcro banqueado dándole más importancia a lo externo. Con la avaricia y la codicia podemos caernos, persigue ese objetivo, ya quieres tenerlo, todo lo que brilla no es oro y eso hay que entenderlo. Que andan muchos en el mundo, confundido como andaba yo, sin propósito y destino. Pero el león de la tribu intervino, cambió el ron por el vino, cambié la nota del blon por la unción del dios trino. Antes el alma seca, ahora corre en los ríos, fui sellado y marcado por un propósito divino. Eh, oh, eh, oh, picante pero edificante del show, el show más picante, pero edificante del planeta, sección nueva, testimonios picantes, hoy con nosotros en la casa directamente, check it out, desde, eso es, santo domingo norte, desde la ciudad de los alcaldes, porque es una ciudad. Yo estoy residiendo en Jaina, yo soy de los alcaldes y Pantoja, pero yo soy Jaina. No, pero desde Jaina, nuestro hermano, soprano en la casa, señor. Un aplauso. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bienvenido a Picante Prodificante, mi hermano, ¿cómo te sientes? Un placer estar por aquí, tú sabes que queríamos venir, tú sabes que no salía ya. Gloria a Dios, muchas bendiciones para todas las personas que van a ver esta entrevista, esperamos serles de gran bendición. Así es, mi hermanito, yo estoy contento al verte haciendo música, recuerdo la primera vez que te vi en la iglesia de, hermano Cristian Coronado. Cristian, de lo mío. Sí, te vi allá, te presentaron, tú sabes que es soprano, yo claro, la pinta, la canción, la cosa. Sí, la película. Y inmediatamente uno ve a una persona sirviéndole a Dios, que hacía música, no se pregunta, oye, ¿por qué no está haciendo música para Dios? Más uno que se crió en la iglesia y uno no hace ciertas asociaciones, tú sabes, de que hay cosas del mundo, que uno entiende que, ya tú eres cristiano, pues canta para Dios. Pero obviamente, muchas veces, la gente que viene de ese mundo, pues asocia la vida que tenía con la música. O sea, ahí hace como la limitación. Pero qué bueno que está haciendo buena música nuevamente, mi hermano. Sí, sí, sí. Antes de comenzar el testimonio, Jevi, ¿tú vienes de dónde ahora mismo? Yo, yo vengo de mi casa, un poco cansado, o sea, vengo del estudio. Del estudio. Del estudio, fui corriendo para mi casa, cambiarme la ropa, los muchachos me estaban esperando, y arrancamos para picante. Ya, pero yo te veo en el estudio todos los días, soprano. Sí, lo que pasa es que, ¿qué te digo? No es ni tanto el hambre, sino creo que es una necesidad ahora mismo, hacer mucho contenido. Sí, musical. Porque me lo está exigiendo el público, la gente que seguía mi música anteriormente, y que quiere saber quién es soprano en Dios ahora, cuál es la propuesta, qué es lo que trae. Hay una hambre, entonces a mí más hambre, como que ellos me la transmitieron a mí, y yo la estoy desatando en el estudio. Todos los días yo grabo un tema, dos, hay días, sí, yo recuerdo que hubo un día que yo grabé tres temas, Pacho, ¿verdad? Tres temas en un día. Sí, porque se me hace un poquito fácil la gloria de Dios, porque yo no escribo. Tú fluye en el mismo micrófono. Yo lo que hago es, como yo le decía a alguien, dándole un chinde, educando un poquito, yo le decía, que hay una, ciertos artistas que han logrado tener esa gracia de poder tatarear en los instrumentales, y ese tatareo convertirlo en letra. ¿Me entiendes? O sea, yo escucho el instrumental, en mi mente vienen los flows que deben de ir ahí, los tatareos, y ese lo convierto en letra. Pero obviamente, para eso tiene que haber sentido y coherencia, lo que tú escribas, porque no es que tú vas a hacer nada, nadie también va a escribir que no, ¿por qué? No, no, tiene que hacer algo que... Un talento, hay un talento innato. eso es parte de lo que Dios. Soprano, tú eres de los Alcarrizo, los Alcarrizo es un barrio... Picante. Picante. Y no edificado. Y no edificado. Pero va a ser bien. Sí. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo fue... Háblanos de tu testimonio real, vamos allá. Bueno, mira, todo no nació en los Alcarrizo, sino en Pantoja, que es un barrio paralelo a los Alcarrizos, le queda al frente, son prácticamente lo mismo, las personas que se han criado en los Alcarrizos, han tenido algún tipo de relación con Pantoja, y los de Pantoja con los Alcarrizos. Yo me crié en Pantoja desde muy pequeñito, nosotros vinimos de la ciudad, desalojados, yo y mi familia, muy pequeños, y nos mudamos en Pantoja. Entonces ahí es donde se descubre el talento que yo tengo, ya con la edad como de 6 o 7 años. En esos tiempos estaban los playeros, los Dinoys, los DJ Eri, y todo ese asunto. Y el tío mío, yo tenía un tío que era rapero, y él vivía poniendo todo eso siempre, entonces yo amaba eso desde niño, y me aprendía todas las canciones, y eso era una cosa tremenda. Entonces, luego descubrieron que yo rapeaba como una gente grande. Ya. Entonces me... ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué edad tú tenías cuando era? Siete, ocho años. Siete años. Entonces, un personaje que es colega mío, trabaja conmigo, que se llama Pachemán, me vio un día en una escuelita, en una escuelita, en una escuela, que hicieron un concurso, y me pusieron a cantar, y él me vio, Omega y él. Omega estaba ahí. Omega también estaba ahí, porque era como una que el mes, o sea, que en esos tiempos se usaba mucho eso. Y ellos me vieron, muchachos, y se volvieron locos. ¿Y ese chamaquito de dónde es? Porque yo canté una canción que me escribió un tío mío, y la canté, ya tú sabes, con un vid eso de playero. Duro. Y me empezaron a llevar con ellos a cada rato, para su casa, me tomaron como si fuera un hijo, le dijeron a mi mamá y a mi papá, déjenos a nosotros, que ese muchacho va a ser grande, ese va a ser un artista, tiene un talento grande. Y mi familia se lo cogió en serio, todos los días, ya yo no jugaba bola, no jugaba juguete, para el chemán, todos los días me pasaba a buscar, camines, usted va, y todos los días me escribió una canción. La virtud que yo tenía era que él me escribía la canción hoy. Yo no sabía tanto leer, yo iba a la escuela, pero no tenía como ese coeficiente tan desarrollado, pero entonces lo musical tenía una capacidad terrible, porque yo le decía, cántamela na más. Y él me la cantaba tres veces, y al otro día yo venía con la canción enterita, como que yo la leí. Bárbaro. Y eso fue así, y de ahí para allá surgió una historia que muy pocas personas conocen. Sí. Donde Tabernáculo de Adoración, donde Patorea Ponciano, que era una discoteca, ahí gané yo un concurso en esa discoteca, ahí canté yo como con 11 años, en un concurso. ¿Y cómo te dejaron entrar y con 11 años en una discoteca? Esa es la vuelta que yo te quiero llevar, porque a mí a toda la discoteca me metían. ¿Cómo? Sí, los muchachos hablaban, le daban labios a los jefes de discoteca, y le decían, ustedes saben que eso es prohibido. No, pero el chamaquito, desde que cante lo sacamos, me metían por la puerta de atrás, y resulta que me metieron en ese concierto, que no me querían meter, era como un concurso donde estaban participando muchísimos artistas de ese tiempo, estaba Papito La Ley, Fundación Negra, Luis Togami, toda esa gente de la vieja escuela. Entonces yo era un muchachito metido en ese combo de la vieja escuela. Y tú no sabes que ahí se arma un lío histórico por culpa mía, en esa discoteca, que nadie sabe eso, que eso salió hasta en el periódico, que esa discoteca la debarataron. ¿Qué pasó? Porque nosotros... ¿Pero por eso fue que debaratan esa discoteca? Por lo que yo dije, yo te voy a decir ahora. ¿Es verdad? Resulta que Don Chesina está cantando, ya todos los participantes cantaron, pero cuando toman la decisión para las finales, resulta que a nosotros nos sacaron y nosotros ganamos en realidad, porque la ovación de la gente y todo, nos robamos el show. Entonces me agarró Mega y Pachemán y me dijeron, cuando tú subas, yo cogía los chilos programas, porque yo era un menorcito, cuando tú subas, dile a Don Chesina y vocéalo por el micrófono, me hicieron fraude, dilo duro, me hicieron fraude, ¿cómo tú vas a decir? Y yo, me hicieron fraude. Y cuando yo subí, me pusieron a rapear y Don Chesina me pasó el micrófono y yo empecé a rapear y cuando eso se fue abajo, que yo rapeé y la gente, tú sabes, un chamaquito. Entonces yo le dije a Don Chesina, Don Chesina, me hicieron fraude. Se armó un lío. A Don Chesina lo agarran y la seguridad lo cubrieron y yo escuché cuando él dijo por el micrófono, no vuelvo a República Dominicana y el botellerío y el sillerío por todos lados. Omega me subió en, eso fue en esa discoteca que ahora es una iglesia, para que tú veas. Omega me metió para el baño y trancaron el baño y nada más se oían los gritos de las mujeres. Sabes que las mujeres hacen mucha bulla cuando hay problemas. ¡Ay, abran, por favor! Y ya tú sabes. Entonces al otro día eso salió en el periódico, le desbarataron el vehículo a un productor de televisión que es muy amigo mío que me quiere mucho y se llama Ascona. Le desbarataron el vehículo afuera a otra que le decían a Anyara. Yo no sé si tú te acuerdas de Anyara, una presentadora que en ese tiempo era muy importante. No recuerdo. Yo no sé si tú eras de esos tiempos porque esos eran los tiempos del club de Hicha, el reto semanal, el sábado chiquito. Yo era de ese tiempo pero yo no consumía a esos niveles. Entonces yo fui sábado corporal, sábado chiquito en todo esos tiempos con Omega. Entonces el concurso se reanudó y nos dieron el premio en La Vega. Don Chesina nos lo entregó en La Vega. Nos dieron un trofeo, yo nunca había visto un trofeo tan grande como de tres plantas así grandotas. A grande que tú eres. Como una copota y una cosa y ya tú sabes, una historia. Y después de ahí fue que vino la otra historia de Soprano. Otra cosa, yo no me llamaba Soprano. ¿Cómo la te llamaba? Me llamaba David Reggae. ¿De dónde viene Soprano, el nombre Soprano? Mira, el nombre de Soprano surge cuando yo ya crezco un poquito más y empiezo a buscar oportunidades en la música pero yo era, yo era, yo era, vamos a decirlo así, yo era muy realengo. Yo andaba de aquí para allá, de aquí para allá con tú el que cantaba y tú el que me llamaba y tú el que me buscaba yo me iba. Y resulta que entonces me fui a vivir para Luar Carrizo por una situación en Pantoja y conocí a un grupo de hip hop, de rap solamente, de esos raperos religiosos que no querían saber de reggae ni de nada. Ellos se llamaban Santuario, Nación Santa y me conocieron, me oyeron rapeando y dijeron vamos a hacerlo parte del grupo, ¿cómo él se llama? Y le dijeron David Reggae. No, no, ¿cómo David Reggae? Eso era una deshonra. es una deshonra. Es una deshonra. Se rieron de mí, no, ¿qué David Reggae? ¿De qué? Vamos a buscarle un nombre y empezaron a buscar y había una serie, Los Sopranos. Los Sopranos. Tú te vas a llamar Sopranos. Oye, pero esos tigres eran un abusador en ese tiempo y yo era un menorcito, ese nombre tan grandote para mí, tú te vas a llamar Sopranos. Y yo me quedé así, no, está bien y de ahí me empezaron a llamar Sopranos y de ahí para allá fue que ese nombre entonces me di a conocer con ese nombre y la gente me empezó a conocer con ese nombre. Ya tú sabes, así fue la historia. ¿Cómo se da la conjetura? La coné, ¿cuáles fueron? Para tú tener una firma, una de las pocas firmas más importantes de ese tiempo. de ese tiempo. Ya en este tiempo han habido muchos negocios pero realmente la firma tuya fue muy sólida a diferencia de muchas otras firmas que se hacen ahora más de distribución o por álbumes. La tuya fue y fue uno de los grupos musicales más duros de la historia también. Sí, sí. Y de aquí de República Dominicana. Sí. Aventura en su mejor momento. Aventura, señores, Latinoamérica que está aquí Romeo Santos Aventura y toda esa gente firmaron a ese varón que está ahí tan feo. Tú sí eres bello. Oye lo que hay. Lo que aconteció fue lo siguiente. Luego de que me ponen el nombre de Soprano yo sigo buscando oportunidades. Me iba con Nipo, después me iba con Omega, después me iba con Pachemán, iba aquí, iba allí haciendo diligencia hasta que un amigo mío cuando Aventura se pega con las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana. Eso no dejaba dormir a uno. No, yo estaba en quinto de básica estaba con dos, si me acuerdo. Bueno, era desde por la mañanita. Sí, era el día entero esa vaina sonando en todos lados. Y un amigo mío, la gente no creía mucho en él, perdón, me dice a mí, yo estoy trabajando con uno de los grupos más famosos, Aventura, y hay dos integrantes de ellos que nacieron en Elbrón y tienen imágenes de rap y de hip hop y ellos quieren firmar un artista de República Dominicana, yo le voy a hablar de ti, a ti va a ser que te van a firmar. Y yo le decía, sí, ayúdame, búcame esa oportunidad. Pero yo creía que el tipo lo que estaba, tú sabes, yo estaba en el barrio jugo de, tú metías toda la fruta y no se sabía quién estaba más batido, si yo o ese jugo. Muchachos, y de repente el tipo un día me llama desde El Poder de la Doce, cuando eso está El Poder de la Doce, Michael Miguel, Soprano, ¿dónde tú estás? Digo, aquí en el barrio, yo tenía un alcatelito de los chiquiticos, de lo que tú lo tiras hasta de una cuarta y no pasa nada. Dime, estoy aquí, dale rápido para El Poder de la Doce que le hable a esta gente de ti, te quieren ver. Muchachos, un taxi en voleo, caía ya. ¿Cómo conseguiste los cuartos del taxi? No, porque yo estoy contando con que me lo paguen allá. ¿Qué? No, pero vean, digo, tacita, vámonos, se lo pagan allá. Me monté en mi taxi y arrancamos. Cuando llegamos allá, está Romeo cantando ahí adentro en los estudios solo por un bebé. Perdónenme mi gente, pero eso era lo que estaba cantando. Y eso era un bullizo y las mujeres cayéndose y desmayándose y una baile en un viaje de seguridad. Yo no creía que estaba ahí. Seguridad por donde quiera y cuando salen esa gente, tú sabes que esos tigres son altos, más que ser bien altos y rubios, estos tigres salen. Yo que vengo del barrio curtido, desbaratado. Sí, sí. Le dice el pan amigo, míralo ahí, es el chamaquito. Y se quedan mirando. Me dicen, pero nosotros creíamos que era más grande. Es muy niño él. Y ese carajito, que rapea, y resulta que por buena suerte digo yo, se reunieron todos ahí, los músicos, todo el mundo a escuchar lo que yo iba a rapear. Y vino un segundero y me tiró el beat. La mejor improvisación de todo mi vida. ¿Y no cogiste presión tú ahí en ese momento? No, mi hermano, fue como que la gracia me cayó encima. Improvisé de todo el mundo, tú sabes, un carajito fresco, relambío, con hambre de llegar. Sí, sí. Improvisé del guitarrista, del que sí yo qué, del que tenía el romo, del que cantó, de Romeo, de todo el mundo. Y dijeron, wey, hicieron una bulla. Qué duro. Vino uno, me cargó. Vamos a llevárnoslo para el hotel. Llevan para el hotel. Me montan en la guagua esa que yo tiene rotulante. Qué aventura. Yo estaba en esa guagua y yo no lo creía. Tenía años que no sabía lo que era un aire. Digo yo, wow, estoy aquí con aventuras, Henry al lado, fulano al lado, todo el mundo. Digo, uy, mi madre. Y las mujeres tocando la guagua por la guagua. Me llevaron al hotel, me metieron por una habitación. Resulta que el pianista de aventura en ese tiempo que era J-Tracks, le ha producido a mucho borisco, al cángel, a muchísima gente. Él es productor. Dice J-Tracks, vamos a ver si es verdad que él es duro. Y agarra una laptop de esa y la abre. Saca dos bocinitas y empieza a poner instrumentales. Vamos a ver qué es lo que es con el chamaquito. Ponía trapos, rompía, ponía raros, rompía, ponía reggaetón, ponía todo lo que le ponía, le metía. Empezaron ellos a hablar y a Cuchuché en inglés. Richard, 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 ¿y qué es lo que están hablando? Richard, ¿qué es lo que están hablando? Pero es como una vaina interesante. Estoy preguntando al amigo mío, digo, ¿y qué es lo que están hablando? ¿Qué me entiendo? Dice el amigo mío, yo no sé, pero es bueno. Y dice, oh, yes, ok, ok. Digo, acá le dicen a él ¿dónde él vive? Dice el pana mío, no pregunten dónde él vive, díganlo, pande, que lo vamos a llevar. Pana mío, lo que está en negocio, eh. Dicen ellos, yes, vamos a firmar. El tigre me agarró, me abrazó, me brincó para arriba y le dijeron, nosotros no vamos mañana, no puede dejar que él se vaya para su casa, llévatelo contigo, vino todo lo que le hace falta, ya tú sabes. Llegó la gloria. La gloria llegó. Dino todo lo que le hace falta y de ahí para allá el tipo ni a orinar me dejaba ir solo. ¿Qué? Y cuidando a su gallina. Muchachos, y de ahí para allá ellos llamaban todos los días, mandaban dinero, eso era una cosa. Entonces, mi familia supo la buena noticia. ¿Por cuánto fue que te filmó, enfócame aquí, heavy, ¿por cuánto fue que te filmó Aventura? ¿Cuánto te dio Aventura? Mira, yo te voy a decir algo porque ahí hubo un detalle, hay un detalle, yo vi mucho dinero realmente, pero no fue tanto la cantidad que se me dio junta, sino lo que se me dio en el transcurso del tiempo que yo tuve. ¿Cómo en el transcurso del tiempo? ¿Cuánto fue la cantidad? Más o menos, un aproximado para que tú sepas. yo, haciendo un cálculo. 3.000 semanal, 8.000 al mes, ¿cómo era la vuelta? No, entre el tiempo que tuvimos como 250.000 o 300.000 dólares. ¿300.000 dólares? Como 200, como 200, 150.000 dólares, algo así. O sea, en todo el transcurso de cuatro años. Claro, claro. Dígase, pero no se está hablando nada más físico a mí, se está hablando entre inversión, entre ropa, porque yo te estoy contando la historia de todo lo que pasó. ¿Y el contrato cómo, a qué tiempo era el contrato? A 10 años. ¿A 10 años? Y 10 producciones. ¿Una producción por año? No, ellos eran mi dueño, yo era de ellos. Entonces... Pero tú no estabas mal. No, papi, pero oye entonces lo que empezó a pasar, ya después que ellos viajan, para acá viajan solamente a firmar a mi amigo, con abogados, se organizó todo, buscaron a mi papá, a mi papá le gustaba mucho beber, estaba emocionado, le dije, papi, usted se quieto, deja la bebedera, atienda lo que vamos a hacer. Mami, hijo, espérate, dijo, usted se quieto, papi era de esa gente que tú sabes, en su casa se bebía sus romos, que no era que estaba bien, pero dime tú. Claro. Y ya tú sabes, muchachos, cuando agarraron, me firmaron, firmaron el contrato, inmediatamente, en una semana, yo estaba viviendo en un apartamento con piscina en Santiago. Sáquenlo de la capital, mándenlo para Santiago, me montaron para Santiago, primero en un apartamento, un poco caro, y después de ahí me pasan para uno con piscina. Lenin, frena, me dice que hace falta, aquí me llenó el apartamento de todo, y ahí comienza la historia del soprano. Ahí mi realidad cambia drásticamente, de yo andar con unos tenis, que tenía que meterle cuatro suelas de cartón, y siete suelas de cartón, porque se le gataba, si no era que se le mojaba, ahora tenía todo, tenía que los Gucci, que los Valenciaga, que los Vainer, que los pantalones Robin, que los Trujilillo, que esto, que aquello, que la cadenita, que los cuartos, que los mil dólares, que los tres mil, que los dos mil, que busquenle seguridad para llegar a la fiesta, y ahora cantando en todos los eventos importantes de aquí de República Dominicana, que cuando Aventura viene, soy yo abriéndole concierto en la arena del Cibao, canté en el Olímpico, en el descanso de Romeo, reventado el Olímpico, que viaje para Colombia, abriendo conciertos en Cali, en distintos pueblos de Colombia, anduvimos todos Colombia, en un tour, y que te digo, mi realidad cambió totalmente, así mismo cambiaron las amistades, así mismo llegaron, muchísimos supuestos panas, así mismo llegaron mujeres, que en el barrio, no me miraban ni siquiera para limpiarle los zapatos, me decían, pero tú no le hablas a nadie, y qué aceite que tú tienes, y yo le decía, tú llegaste a vivir una vida exageradamente promiscua, en ese sentido, pero demasiado desordenada, porque si un chamaquito, imagínate, ya yo ahí, yo tenía unos 16 años, tú sabes que ahí, la juventud está en su fervor, esa hormona tan prendida en candela, y mayor, tu récord, mujeres diarias, tu récord, en un día, me gusta hablar de su asunto, mucha, mucha, en un día más de una, pero claro, líder, claro, más de dos, más de tres, en un día, porque que eso no era nada, porque que en el ambiente que yo estaba, todo eso estaba a la disposición, todo eso estaba ahí, ¿me entiendes? ¿Qué? Turniado todo el mundo, ¿qué? Pero claro, pero dime tú, mi hermano, porque que eso es lo que, lo que, esa es, yo siempre digo, en mis predicaciones digo, que esa es una de las falsedades con las que el mundo camina más grande, que es que cuando tú no tienes nada, ni el perro de la equina te mira, pero desde que tú tienes, tú el mundo te quiere, y oye la maldición más grande, que tú no tienes, nadie te da, pero tú teniendo, la gente por encima que tú tienes, te quiere dar. Sí, es verdad, cuando uno tiene, uno que está menos, a uno le dan más cosas cuando uno tiene que, cuando uno no quiere, pero, a uno le dan más cuando uno no necesita, que cuando uno no necesita, eso es la verdad. No, cuando tú necesitas, nadie te da, incluso si te fijas, los artistas, cuando están pegados, en ninguna discoteca pagan ni wiki, ni pagan nada, sí, todo se lo dan, las bebidas, alcohólicas, todo, las mujeres quieren estar contigo, por decir que tuvieron contigo, o por estar contigo, porque según ellas, y según tu momento, entienden que tú eres de la pampa, y que tú eres el hombre, entonces, yo estaba viviendo ese momento, entonces, con esa juventud, también me fui en una, con la droga, con la marihuana, conociste, conociste las drogas, full, porque ya yo, desde los 14 años, estaba, estaba, estaba fumando marihuana, eso era algo normal para mí, entiendes, yo la compraba por cantidad, sí, ¿cuánto fue, cuánto fue lo máximo, que tú llegaste a gastar en, no, porque de eso no te puedo hacer un cálculo, pero diario, no compraba, pero ajá, mucha cantidad, diario, pero a nivel de dinero, a nivel de dinero, ¿cómo cuánto? diario? qué sé yo, qué te puedo decir, mil, dos mil, así, mil, dos mil pesos, pero eso era mi marihuana, estamos hablando del, del otro asunto, de, de, de la INA, sí, eso ya era otra cosa, que no vamos a dar mucha luz de eso, porque, la gloria de Dios, que Dios limpió a uno, pero, en esa vida, mi hermano, mucha ropa, fama, visa, viaje, todo el mundo queriendo estar contigo, la primera, la primera vez que fuiste a Estados Unidos, la primera vez que fuiste a Estados Unidos, fui a Estados Unidos en el 2010, terminé el álbum, estaba grabando un álbum, que de ese álbum fue que se tiró la pinta, la pinta era el primer sencillo de ese álbum, ahí había un tema, muy fuerte, entonces, fuimos allá a terminarlo, con J-Tracks, en el estudio que ellos tenían allá, y duré en Estados Unidos como tres meses, y después que vine a Estados Unidos, fue que se dio todo el desenlace, de mi conversión, de mi encuentro con Dios, de muchísimos problemas que se empezaron a dar, tanto en mi proyecto como en Aventura, porque ahí empezó Aventura a flagelarse, a dividirse, y todo eso lo sufrió mi proyecto, colateralmente, ¿cómo es que se dice? Colateralmente. Colateralmente. Ok, ¿cómo se dio ese proceso de tu conversión? ¿Quién fue que te predicó? ¿Cómo fue eso? Mira, yo te voy a decir algo, la señora que me predicó, siempre me manda mensajes, ella siempre me escribe, ella es una señora, con el mayor respeto que ella, se merece de mi parte, ella es una señora de poco entender, es una mujer de campo totalmente, es una mujer que, conoce muy poco, el mundo moderno, ella es lo único que conoce a Jesucristo, alabaré, alabaré, gloria a Dios, y eso es lo único que ella conoce, esa señora, mira como yo doy con esa señora, empezaron a suceder situaciones, yo estando en mi mejor momento, yo viéndome con tanto de dinero, droga, amigos, pana, entonces, estaba sucediendo algo, y era que cada vez que yo me levantaba por la mañana, yo me sentía, yo sentía como una miseria dentro de mí, pero yo no la sabía interpretar, no tenía el conocimiento, ni sabía que era, toda la mañana que yo me levantaba, yo sentía como una sequía en el alma, como un dolor, wow, y a veces me daban ganas de llorar sin saber por qué, y a veces lloraba también, solo, y no sabía por qué, entonces, cuando esa señora, oye como sé del asunto, en el penthouse, del apartamento donde yo vivo, arriba, los últimos dos pisos, vivía una muchacha con mucho dinero, hija de ella, y esa muchacha cambiaba los vehículos, así jugando, ella se enamoró supuestamente de mí, ¿qué? y nos fuimos, di que una chelcha, un coro, y terminamos, di que novio, tú sabes, yo subía todos los días para su casa, resulta que la mamá, yo pensaba que era la que limpiaba la casa, porque era una señora que vivía muy humilde, con una guitarra tocando todo desafinado, porque ella ama la música, pero esa señora usó Dios para llegar a mi amor, por eso que yo le doy un, envío un mensaje a todas las mujeres de Dios, y hombres de Dios, que me están escuchando, y que me van a escuchar a través de entrevistas, nunca te limite de dar la palabra, si Dios te envió, y si tú sientes darle la palabra, puede ser el presidente, porque tú no sabes el efecto que va a tener, la que estaba supuesta a tener menos efecto en mí, era ella, a mí tenía que venir un tipo joven como tú, o un Natán, o alguien que se pareciera a lo que yo estaba haciendo, para que yo me identifique, pero no sucedió así, me habló una señora que estaba totalmente divorciada de mi mundo, lo que me dijo fue que Cristo me amaba, así, nada más te dijo Cristo te amo, y que tenía propósito conmigo, y me preguntó que cómo yo me veía, y yo le dije a ella que yo me veía, cantando conciertos por el mundo, que yo me veía como uno de los raperos más internacionales, de República Dominicana, y ella me dijo, tú te ves así, pero yo te veo predicando, y te veo cantando, y predicando para el Señor, porque así Dios te muestra, me decía ella, y esa mujer le dio para mí, todos los días que yo llegaba era predicando, me ataque un día, caí en un gancho, ¿cómo? ¿cómo hace? me mete para su habitación, la señora, pues yo estoy moca, porque digo, ¿qué es lo que quiere la doña? ¿me quiere predicar? ¿y qué es lo que pasa? porque para su habitación, siempre hablamos en la sala, y cuando me mete a su habitación, me dice, ¿qué desea ir? y prende la tele, y me pone el concierto de Jesuadían Romero, y me deja solo, yo no sé si se fue a orar por ahí, o qué fue, si se fue a aclamar, el hecho de mi hermano, que ese día, ese momento, esa hora, ese instante, fue el escenario perfecto, para que el Espíritu Santo de Dios, tocara mi corazón, porque inmediatamente, yo estoy, viendo esas canciones, escuchando a Jesuadían Romero, cantando esas adoraciones, esas alabanzas, empezaron a administrar mi vida de una manera, y yo recuerdo que, la canción, ¿qué sería de mí? ¿qué sería de mí? si no me hubieras, yo sé, lo comprendí después, entró en la presencia de Dios, en el lugar, y me descubrió de una manera, yo empecé a gritar como un niño, yo lloraba, 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 pero como un niño, no me importaba si viniera gente o qué, porque era como, cuando esa liberación viene, tú debes de saber, porque, me imagino que en algún momento, tú has tenido esas experiencias, hermano, fue una llenura total, wow, yo recuerdo que, fue tan fuerte ese impacto, esa administración, administración del Espíritu Santo, que yo me depojé hasta, de alguna ropa que tenía, tiré, una palgata que tenía en carabela, la tiré de arriba, para eso fue que me dio, era como, como que me sentía, como que se fue algo, ¿entiendes? cuando bajé de ahí, yo bajé cantando, yo bajé alegre, yo bajé llorando, entonces los panas míos, dijeron que, que es lo que me pasaba, porque yo lo que me reía siempre, era de la nota, pero me están viendo llorando, y contento, y con una manifestación, una manifestación, extraña para ellos, ya Dios había hecho el trabajo, cuando yo bajé de ahí, jamás en mi vida, yo quise saber del mundo, ya yo no quería cantar, yo no quería fama, yo no quería nada, yo me puse roca izquierda, con todo, mi mente se encerró así, se bloqueó, le dije a Luaventura, yo me convertí, soltaste el contrato, no espérate, ahí fue que empezó la guerra, porque ellos lo vieron, como algo normal, ah si, no está bien, en busca de Dios, pero entendiendo, que yo tenía que cumplir, con todo, lo que estaba haciendo, que realmente, era lo correcto, por la ley, pero al yo no tener a alguien, que me orientara, ni me dijera nada, hermano, yo me lo cogí, en esa dimensión, en ese nivel, y entendí, que yo lo que tenía, era que soltar todo, para seguir a Jesús, como dice la palabra, el que quiera ir en Podemini, es decir a sí mismo, tome su cruz, y sígame, eso hice yo, entonces, ahí comenzó la guerra, comenzó la batalla, con los amigos, comenzó la guerra, con la misma aventura, entonces, Dios como que hizo, como que tenía todo planeado, ahí empieza a llevar a Tassel, el grupo de aventura, ahí comienza, entonces el proyecto mío, que no me mandan, que no es, que no es aquello, cuando vine a ver los ojos, y ya yo estaba el barcarrizo, me habían sacado del apartamento, empezaron, el proyecto empezó a dar para atrás, y Dios me lo dijo después, a los dos años, después de yo ser villariano, Dios te devaraste tu mundo, para ponerte sobre el mundo, o sea, te hice, te hice, de caer de tu vuelo, para levantarte al vuelo, que yo tenía para ti, ahí fue que lo comprendí, porque yo mismo dije, pero bueno, aquí como que ahora, de que conozco a Dios, y todo va para atrás, se supone que es para adelante, espérate, Dios tiene negocio serio contigo, ahora viene, que Dios te va a desbaratar, como el alfarero, en su mano, y te va a hacer de nuevo, que tú ves en soprano, ya te convertiste, ya el otro día eres soprano, por eso yo siempre digo, que le doy gracia a Dios, por el tiempo que dure, sin, estar en la música, no todo, porque ya hubo un tiempo, de ahí para acá, que ya tenía que ponerme, pero hubo un tiempo, que fue muy necesario, yo de conectarme de todo, para poder tener, una relación con Dios, profunda, y poder conocer al Señor, en la dimensión, en que Él me lo ha permitido, entonces, soprano, cuando tú escuchas, a J Balvin, al Cángel, hablando de, de esos sentimientos, de vacío, y de esas experiencias, y a la misma vez, tuve un montón de jóvenes, que quisieran ser como ellos, que, 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 que reflexión llega a tu mente, tú que viviste eso, y que consejo tú le darías, si tú lo tuvieras al frente, a una de esas, a una de esas gente, no, porque, que es lo que te digo, yo, en ese aspecto, cada vez que lo veo a ellos, eso mismo que tú te estás preguntando, lo que yo me pregunto, que por qué, si la gente, ve el resultado, de, de los logros de ellos, que al final es, un vacío contundente, por qué quieren eso, si lo están viendo, o sea, si hasta a mí mismo me pasó, porque fue un vacío, una miseria, en mi alma, en mi corazón, una necesidad de Dios, que yo no la supe interpretar, pero Dios mismo, hizo que esa necesidad, me llevara a la fuente, Dios convirtió esa casa, ese día, esa señora, esas palabras, esas canciones, esa adoración, ese ambiente, en la fuente, de que yo me encontrara con él, y si te fijas, Arcángel conoce de Dios, Nicky Jan conoce de Dios, Farruko hizo una canción, en estos días, que yo la escucho, porque es una canción, que me identifico, porque me acuerdo, de aquellos tiempos, donde él dice, que él está incompleto, y reconoce, que el único que llena, el vacío del corazón, es Dios, entonces, yo lo que entiendo, y siempre le digo a esta gente, tú esta gente, tan claro, tú es tu artista, tan claro, que ni el dinero, lo va a llenar, ni la fama, lo va a llenar, ni la cadena, ni la impeta, todo eso, no es que es malo, eso es bueno, pero cuando Dios, es el centro, de tu vida, es que tú puedes disfrutar, todas esas cosas, entonces, entiendo que esos artistas, lo que hay es que orar por ellos, Arcángel, yo estoy loco, por verlo predicando, yo estoy loco, por ver Arcángel, yo estoy loco, por ver Arcángel, predicar, si mano, porque óyeme lo que yo te voy a decir, Arcángel está ministrando mucha gente, porque él necesariamente, no tiene un mensaje, muy a la luz de la palabra, pero él dice muchas cosas, que son bíblicas, lo único que él la dice, en su modelo callejero, dice en su gelga, pero él habla muchas realidades, y él se ha convertido, en un predicador, para los artistas, sí, es verdad, indirectamente, oíste, Arcángel está, que tú, si tú te das cuenta, todo el mundo pone los estados, de las cosas que él dice, entonces, imagínate ya, que Arcángel recibe el baño de Dios, y que Arcángel recibe el rema, la revelación, y que Arcángel empiece a hablar, de parte de Dios, yo sé que, ese tipo Dios le va a entregar, el mundo, ¿cuándo fue el último, que tú tuviste una conversación, con Romeo Santos, con Romeo, casi yo nunca tuve, contacto, no, yo a Romeo Santos, lo vi dos veces, porque tú sabes, que él siempre, se manejó en su área, pero si me conocía, si sabía de mí, incluso, cuando yo canté, en Cali, Colombia, antes de yo subir a la tarima, él me mandó a buscar, yo hablé con él, y me dijo que suba, sube, rompe, cuando tú subas, soprano, rompe, digo, está bien, voy para allá, abrite que voy, dale, dale, rompe manito, y me saludó, él era bien chévere, pero así de dejarse ver, él era muy, claro, tú sabes, y con alguien del Grupo Aventura, ha tenido la oportunidad de predicarle, a uno de Lenny, pero claro, yo tengo a Lenny aquí, yo hablo con Lenny, Lenny viene en estos días, y viene a hablar conmigo, Lenny incluso me dijo a mí, la última vez que me vi, su esposa y su mamá lloraron, porque ellos no vieron al soprano de aquella vez, pero en cambio, se fajaron a llorar, las dos se fajaron a llorar, y yo me quedo, padre, ¿y qué es lo que está pasando? Llorando, y entonces cuando me escucharon hablar también, porque es que yo era totalmente un troteado, un loquillo, 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 ¿me entiendes? Entonces Dios me refinó, como el oro, yo puedo decir que Dios me refinó, entonces, ¿qué te puedo decir? Mikey también, Max, también se le ha predicado, a todos yo le he predicado, música, mucha música, mucha, mucho contenido, como lo estaban diciendo al principio, ¿qué es lo próximo que va a soltar? Mira, viene mucha música buena, mucha música buena, viene por ahí una colaboración con Químico Ultra Mega, ¿qué? Muy fuerte, se llama Yo se la doy a Jesús, ¿a la que tú me pusiste? Sí, el drill, un drill, nunca ustedes han escuchado un rapero secular, hablando de Cristo de esa manera, dándosela a Dios de esa manera, porque es el término que se usa, oye, me hay que dámela, no, que yo se la doy a fulano, es el término de decir que fulano hay que darle honra, que fulano hay que la merece, no, ahí oímos al tipo diciendo, dásela tú a los hombres, yo se la doy a Jesús, esa fue la idea, y vamos a seguir fluyendo con muchos artistas seculares, así que no se esturben los mortales, ni los religiosos, porque ustedes van a escuchar los artistas de afuera, hablando lo que se habla adentro, porque vamos a hacer luz en medio de las tinieblas, viene el tema con él, viene una colaboración, que voy a aprovechar esta plataforma, con unos hermanos míos, NASA Break, es una canción que yo sé que va a tocar el corazón de muchísima gente, y si tú no das la oportunidad, vamos a tener placer de venir por aquí a presentar ese proyecto, esa canción, viene video fuerte, tengo otro video también de una canción que se llama Ahora Entiendo, que es un freestyle muy duro, que yo por cierto lo subí al Instagram, y eso se fue lejos, eso lo vio todo el mundo, ese era de claro, ese me gustó pila, yo lo escuché pila, lo escuché pila, sí, y entonces yo me he mantenido subiendo algunos freestyle, y eso me ha mantenido las redes calientes, y la gente me lo sigue pidiendo, sigue subiendo freestyle, tengo palmas por ahí, y muchas canciones, yo te dije que estoy grabando dos canciones por día, o sea, lo más que tengo es contenido, así que la gente que se prepare, porque le vamos a venir con una lluvia, de música, hay buena música, real soprano, síganlo en Instagram, sigan su canal de YouTube, esto es Picante, pero de Picante, Testimonios Picantes, yo espero que esto haya sido, de bendición para todo el que lo vio, comparte este video, con gente inconversa, el real soprano en todos lados, el real soprano en todos lados, y sigan este ministerio, que está poderoso, Picante, pero de Picante, bendición. ¡Gracias!